broma TIEREN NOMBEL Buenas, como están por ahí? Buen día, como estamos? Estamos acá con... ...... ... ... Y bueno.... qué vamos a hacer acá, con tal vez? ¿Dónde estamos si querés? Bueno, estamos en el patio de casa, en la ciudad de Maldenado, y estamos en la Menguante de Agosto, que es la mejor luna para podar los frutales, según tengo entendido. Y bueno, se cuadró todo, que no hay viento, un día espectacular, y nada, tengo la intríngule, el sentimiento encontrado con esta poda, porque lo principal duda que tengo es con este falto, que es el más productivo acá del proyecto, que creo que este año, no sé, creo que superó las mil palta, hace meses que está dando palta, y tiene todavía, vamos a cosechar unas cuantas horas, y tiene varios, tengo varios temitas con ese palto. Una es ese que me genera un poco de dudas si podarlo o no, pero por otro lado, tiene varios temitas, que es que, este palto no tiene su estructura natural, porque yo lo hice de semilla, pero en un momento, como no daba palta, y me estaba, tenía como ocho metros, me estaba sombreando toda la huerta, yo decidí podarlo de arriba, como ellos se adaptan bien a la poda, o sea, son rústicos, no tienen problema con la poda, decidí podarlo a tres metros, para que no me hiciera sombra en toda la huerta, ya que no estaba produciendo, y al año siguiente empezó a producir palta a cantidades exponenciales, y qué pasó, que él tenía una estructura de un eje principal, naturalmente, y las ramas que salen, a lo que yo lo corté a tres metros, sacó tres ejes y se cargaron de fruta, y vino un viento fuerte, y uno de esos se quebró, que ahora vamos a filmar la quebradura, una de esas ramas hace como tres años, una de esas se quebró y se cayó, se quebró totalmente, y tenía como tres cajones de palta, que no habían terminado de desarrollarse, entonces yo ahora el tema que tengo es que esa rama está re inclinada ahí, y qué pasó, que cuando estaba cargada de fruta ahora, en esta temporada, con el mínimo viento, pegaba una hamacada, que parecía si iba a partir ya, en cualquier momento, y justo abajo de esa rama está el camino, por donde pasamos todo el tiempo, entonces es bastante peligroso también, entonces, la disyuntiva es si cortarla, si no, si a qué altura, ahora tiene capaz que como ocho metros y medio de altura total, y también es un problema para cosechar la fruta, las producciones de palta los mantienen ahí a tres, cuatro metros de altura, y ellos crecen de ancho más que de alto, y lo manejan así, yo si hubiera dejado la estructura original, no lo podaría, o sea, sin dudarlo, no lo podaría, porque él no tendría problema de ningún tipo, a lo que perdió su estructura natural, es que tenemos estos problemas, así que, no sé, vamos a ver qué hacemos, qué decir, qué dice el experto acá. Yo para mí se ve claramente acá lo que hablá, de que una parte del árbol está como mucho más frondosa, y tiene mucho más peso. Desequilibrado. Sí, en un desequilibrio, que claro, en su momento fue gestado por la poda esa, pero también por factores naturales del viento, ¿no? Entonces, lo que para mí podríamos hacer acá sería una poda a esta rama, pero no una poda total, sino una poda ahí, viste, donde salen unos a medio 45 grados. Ajá. Ahí esa poda, y que ese sea un tope, y esa va a ser una rama, la cual va a quedar, porque donde lo reseteemos muy fuerte, corremos el riesgo de que el año que viene, tal vez, depende del estrés que tenga su producción. Y está ahí, ya sabemos que produció mucha espalda, entonces, para mí sería como bajarle un poco ahí la copa, allá tenemos la rama del medio, viste, que está más seca, que no está rolando. Bajarla ahí. Eso también bajarla ahí, y ahí ya le podemos setear esta altura también. Claro. Entonces ahí vamos a hacer que también sea más frondosa, porque si vos mirás, como que hay bastante espacio, y como que vamos a favorecer un cuerpo más fuerte también, no tan como estirado así. Lo que hay que tener en cuenta para mí es que ese estirado también habla de cómo necesita más luz, ¿no? De por todo lo que hay acá. Entonces, bueno, por eso no bajarnos tanto también. Yo digo que ahí, que más o menos son como 6 metros, capaz. Sí, sí, ahí está. Aún así tiene una buena altura. Sí. Entonces, si lo bajáramos así, observando como a nivel ecosistémico así, ya hay árboles que están permitiendo que sea sombreado más abajo. Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso para no bloquearle todo el acceso solar al árbol, que es muy importante. Entonces, como encontrar ese, entre la intención de bajarle un poco la copa, hacerlo más armónico ahí, más frondoso, más como resiliente a los vientos, pero comprendiendo eso, ¿no? En dónde estamos. Porque si lo bajáramos mucho, corremos riesgo que quede capaz muy sombreado. Sí, sí, capaz que no produce más o... Claro. Y que a su vez está el limonero acá también, ¿no? Entonces, estamos con esta poda, también vamos a buscar estratificar. Acá tenemos el estrato alto, que es el palto, al limonero tenemos un estrato medio. Entonces, vamos a bajarlo a seis metros para que siga teniendo su espacio en la parte alta. Va a seguir estando en ese estrato. Y el limonero en el medio. Si nosotros lo bajáramos tipo a tres o cuatro, va a haber un conflicto ahí de que estén casi que en el mismo estrato físico y en realidad necesita más luz la palta. Sí. El aguacate en otro país. Sí. Entonces, como que para mí lo que yo veo que sería más así adecuado sería eso. Y a su vez tampoco queremos que sea un árbol súper ancho, porque tenés pasillo, tenés cantero, tenés otras cosas en el costado, ¿no? Sí. Entonces ahí estaríamos como, más o menos, encontrando todas esas variables. No sé qué me va a ver vos. Sí, sí. Me suena lógico. Bueno, acá estamos viendo el árbol desde otra perspectiva. También tenemos este mega ramón que se quebró ahí, salió todo para acá. Como pueden ver está azocado de aguacate. Sí, está vivo pero está quebrado. Claro, está lleno de palta. Pero está quebrado, entonces lo vamos a podar también para... Primero para cerrar esa herida porque es un corte bastante machazo, heavy ahí. Y bueno, ahí vamos a empezar con esa primera poda. Y luego nos vamos a dar lo de allá arriba. Bueno, ahí también cosechando paltas. Salió la primera poda ahí, de esta rama que estamos gestionando. También, obviamente, no lo nombramos pero... Por ejemplo, acá hay un durazno bastante grande que le va a entregar más luz a eso también. Este pulso hormonal de crecimiento le viene a pleno para despertar. Toda esta materia orgánica la vamos a alimentar acá con... Como está haciendo Diego, con machete y eso. A este árbol que está por despertar. Y bueno, también estamos buscando potenciar la salud de este árbol. Y la productividad también. Así que bueno, seguimos en esa. Voy a dejar un video por acá. Por ahí, sobre las podas que estoy hablando hace poco, justo. Bueno, salió el pedazón. Acá podemos ver cómo... Toda esta parte de acá, cómo este claro se abrió abundante. Ahí está como la quebradura natural así que estaba. Que es una herida media abierta, pero bueno, tratamos de cerrarla con la poda esta un poco. Y ahí ya vamos viendo también cómo el árbol va quedando como más equilibrado. Y ahí ya vamos viendo también cómo el árbol va quedando como más equilibrado. Bueno, ahí tenemos a Marco que se subió. Empezamos con... De este gajo vamos a cortar acá más o menos. Entonces esta rama la estamos como... Bajando para que el impacto no sea tan heavy. Bueno, se ve que hay alguien también con motosierra, estamos todas las mismas. Vengo antes de agosto, hay que poder... Entonces claro, ahí estamos sacando gajo. Para que la rama principal que cortemos no sea como un árbol así que caiga arriba de otras cosas. Como este limonero y eso. Por ejemplo eso ahí. Más para el pasillo, estamos buscando hacerla caer. Y ahí Marco va bajando, va sacando los gajos. Ahí está como a bastante... A buena altura ahí. Y va saliendo ahí. Entonces ahora lo estamos haciendo más flaquito. ¡Alto mono! ¡No! 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 Se metió para adentro y hay toda pudredumbre adentro también. Como que no pudo cerrar bien la herida. Entonces, si lo hacemos muy por fuera, siempre va a quedar ese viaje que se va a descomponer y no va a poder cerrar acá y se mete para adentro pudredumbre. Entonces tenemos que reconocer como este anillo, que sería esto acá, este viaje acá y no tenemos que cortar ni muy acá ni muy adentro, sino en donde termina esto para que esto pueda cerrar bien la herida. Como más o menos se ve acá. Entonces esto después se sella y esto no se pudre y queda como cerrado ahí. Este capaz que lo hiciste un poco más abajo, ¿no? Más contra el tronco. Sí, lo hice mejor pero no lo hice bien igual. No me toqué mucho porque es un árbol ser de malo más, o sea, no es un objetivo, vamos a decir. Claro, claro. Y se recupera rápido, es re resiliente. Acá como que acá sí se hizo un corte bien y se llovía. Claro, ya como quedó eso. Claro, esto es lo que terminaría quedando cuando sella bien. Claro. Que es importante que los cortes que hagamos sean lo más limpios posible y como adecuados para que cierre bien la herida y eso va a permitir árboles más sanos también y que produzcan más biomasa, tanto si son árboles de servicio como frutas si son árboles productivos. Ah, y decir que este es un arce negundo, un árbol de rápido crecimiento y que da tremenda sombra y es caduco y tolera podas de todo tipo. Yo a este lo mantengo a una altura baja porque si no le hace sombra al limonero y al palto que están ahí. Pero lo mantengo como una sombrilla y nos gozamos en verano, alta sombra y ni se toca. Buena especie de servicio para climas fríos, ¿no? Para esos lugares que en el invierno hay brutas de helada, está buena para considerarlo. Sí, y es un árbol para poner en el norte porque en invierno te deja pasar el sol y en verano te da tremenda sombra. Claro. Ahí vemos el corte ese, donde está Marco hay otro ahí mismo y ahí el tercero lo estamos terminando de bajar. Es importante atar la escalera al árbol, la punta de arriba. No hagan esto en casa, ni siquiera se les ocurre acopiarnos como estamos haciendo esto. Tomen consejos profesionales, nosotros estamos en base a nuestra experiencia y nuestra responsabilidad. Y ahí vamos. También esta poda va a traer más luz a toda esta parte del sector de huerta. Propio. Ahí estamos haciendo lo de bajarle los gruesos, sacar rama, para que cuando caiga abajo no sea tan complejo. ¡Fa! Lluvia de paltas. Bueno, la otra. Vale. Diego está protegiendo una chirimoya acá ahí abajo. Con su vida. Ahí la escalera protegiendo y... ¡Jajaja! ¡Qué bestiado! Bueno, ahí baja la copa. ¡Temendo! Y ahí vemos como le dimos un equilibrio. Y sigue lleno pal. ¿Qué se siente de ser el sembrador de este árbol tan abundante? Y... Y... Se siente... Se siente una responsabilidad. ¡Jajaja! 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 Pero nada, no. Creo que... Creo que va... Que va a ser lo mejor en todo. Va a estar socado en primavera esto. También estamos en invierno. Entonces como que el follaje es mucho menor. Pero se va a soquetear ahora cuando venga a la primera vez. Entonces bueno. Todas esas podas que hicimos. Ahora lo que estamos haciendo es usarlas como alimento. Para el sistema. Para este ecosistema en el cual hay bastantes árboles frutales. Acá tenemos un limonero. Vamos a estar alimentando al mismo palto. Allá hay un durazno que está Diego procesándola. Entonces lo que hacemos es simplemente la apoyamos. Y la vamos picando. Y ahí se va a ir formando un humus con todo esto. Porque todo lo que estuvo vivo va a volver a estar vivo. Pero bueno. Todo lo que estuvo vivo se va a descomponer y da lugar a más vida. En la medida de lo posible. Lo que es troncos más grandes. Que esté lo más en contacto con el suelo posible. Para que eso... Acá lo vamos a cortar ahora después. Porque esto demora más en descomponerse. Entonces con más humedad. Más en contacto con el suelo. Más vida tiene acceso a él. Y más rápido se descompone. Aunque va a demorar años en descomponerse. Entonces ponemos lo más grueso primero. Y después con lo otro. Vamos arriba. Y vamos tapando con lo que es todo la soja y demás. Y ahí vamos haciendo como esta capa. De materia orgánica. En donde están los árboles. Para que se conviertan en fruta. Y en salud de los árboles. Bueno, este lo agarramos tarde. Pero acá había otro palto. Que allá tal que podamos y acomodamos. Que ahí también se va a descopar y bajar. ¿Querés hablar de eso, de los objetivos? Sí, el palto este es más viejo que aquel. Y sin embargo de tamaño está más chico. No sabemos si es por la variedad o qué. Pero nunca ha dado palta. Y al lado tiene el duraznero este. Que sí está dando fruta. Entonces como que estamos priorizando el duraznero. Como objetivo. Y podamos la palta para que le entre más luz al durazno. Y a su vez para tener esa fertilización radicular. Claro. Tengo dos, tres paltos produciendo. Entonces como que tal. El objetivo acá es el durazno. Claro. Así que seleccionamos de la cantidad. Hay cinco paltos en este proyecto. Entonces seleccionamos los dos mejores. Los tres mejores, perdón. Que son los que están produciendo bien. Y los otros, bueno. Priorizamos otra variedad. Claro. Que ahí hablábamos de eso. De la importancia de definir nuestro objetivo. Nuestro manejo también. Porque con la poda podemos manejar especie de servicio. Podemos hacer la correcta estratificación. Organización en el aire. Son muchas cosas las que podemos hacer. Entonces depende de nuestro objetivo. Nuestro manejo también. Favorecer un cultivo o favorecer otro. Hay que recordarlo a los perros. Baja. ¿Se mueve mucho? ¿Eh? Se mueve mucho hacia arriba. Un poquito nomás. Pero salió bien, salió bien. Baja. 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 Bueno y acá estamos con el durazno. Que le vamos a hacer una poda también. Como podemos ver ya tiene una tremenda forma. Que digo le ha ido dando en los años no me imagino con la poda ¿no? Si. Lo he ido tratando de darle la forma de vaso esa que le dicen. Claro de vaso. O de mano así. Baja. 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 No lo tocas nunca de semilla. El agar adquiere una forma perfecta. Donde nunca se cruzan las ramas ni nada. Entonces este árbol ha sido podado porque acá hay una estructura donde se hace tela y eso. Baja. Y acrobacia aérea. Entonces. Quedaba como atravesado ahí. Y. Lo he tenido que podar. Ufff. Entonces ahora una vez que arrancas a podarlo como que. Claro. Siempre requiere mantenimiento. Entonces bueno lo que vamos a hacer. Favoreciendo el árbol para que cargue más fruta. Capaz más tamaño y eso. Vamos a sacar esta rama de acá. Que le vamos a abrir más espacio para que tengan las otras ramas más luz uniformemente. Capaz más fruta ojalá. Y también. El durazno es como un estrato medio. Pero medio que necesita alto digamos. Dentro de los medios un alto. Que necesita luz. Entonces bueno. Estamos aprovechando que hicimos estos claros. Que va a tener más luz. Y vamos a tratar de que esté más higiénico el árbol también. Y de que tenga más flujo de aire entre sus propias ramas. Así que bueno. Esa es la poda que le vamos a hacer a este durazno. Después capaz algún detallecito. Algunas ramas que van hacia adentro. Pero tampoco mucho más. Está de fiesta ya para mí el árbol. Si. La idea es que corra. Que haya flujo de aire ¿no? Claro. Si. Para la maduración de los frutos más como higiénica. Si. Si no quedan propensos a hongos. A la mosca le facilitas también ¿no? Si. Sin duda. Entonces las ramas que están cruzadas como para adentro de la copa. También está bueno quitarlas. Si. 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 Procesando la materia del durazno Alimentar también durazno Palto, limones De todo Volviendo materia del suelo Abundancia, pura vida Ciclando Tranqui nomás, un cajón de palta salió ¿Cuántas hay, digo, acá? ¿Qué te vas a contar? Sí, dijiste vos Que había el 120 Por lo menos, sí Tranqui nomás, ¿no? De semilla Una belleza Esto sí que abundancia Esto sí que abundancia